y morir por nuestro bienestar, un Dios que se mantiene fiel de generación en generación. Él está con nosotros hoy y siempre. Pensemos en ello y en el pacto que Dios nos ha prometido. Ahora vamos a darle la oportunidad a la Escuela Sabana. La Escuela Sabana De la Escuela Sabática Lección número 2 ¿Estamos listos? Estamos en la lección del segundo trimestre, la promesa, el pacto eterno de Dios. ¿Estamos listos? Lección número 2. Los que vienen en camino todavía, tráelos con bien y bendícelos que también reciben esta palabra a través del internet. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, honestamente, en esta lección yo creo que ya me puedo sentar porque ya se dijo todo. Yo no sé cómo coincidió la Escuela Sabática con el repaso, pero justamente lo que se enseñó en Escuela Sabática es el repaso, el pacto. Ya se dijo todo, ¿verdad? ¿Nos vamos? ¿Oramos y nos vamos? Ya se dijo todo. Lo que ella dijo es justamente... Sigamos con el segundo. Buena idea, Managloria. Gracias. Vamos a ser breves. Sí, ella ya dijo todo, ya dijo todo de la lección 2. La Escuela Sabática. Qué lindo, cómo Dios concuerda las cosas, cómo Dios las ilbana, las arregla. No nos pusimos de acuerdo y yo no sé, pero ahí está el... Para cada trimestre los programas de Escuela Sabática los escriben un año antes. Y la cartilla también, las cartillas las escriben con tiempo, pero algo quiere decirnos Dios, algo quiere Dios que sepamos en este tiempo. El pacto, una invitación que Dios nos hace, ¿verdad? Tenemos los diáconos que nos ayuden con los micrófonos para que los que nos ven a través del internet también participen y escuchen. ¿Tenemos diáconos? ¿La lluvia se los llevó? Ah, va, ok. Muy bien, si tenemos diáconos, regálenos dos para que, si están por ahí, están ocupaditos, están atendiendo a otra gente, para que ellos pasan los micrófonos y así participamos todos. Porque esta es una escuela, no voy a predicar, es una escuela y a la escuela uno va a aprender o a compartir lo aprendido. A veces uno sabe más que el profesor y yo confío que aquí es así, ustedes saben más que yo. Así que vamos a compartir lo que aprendimos. Así que ahí están los diáconos ya con su micrófono, aquí están algunos micrófonos, para que los pasen entre las personas. Si usted quiere participar, solo levanta su manito y el diácono le entrega, le presta el micrófono. Ahí está. Muy bien. Lección dos, conceptos básicos del pacto. Básicamente la lección de este día es un resumen o un, en inglés le llaman un glimpse, un vistazo, a lo que vamos a estar estudiando durante tres meses. Este tema del pacto, tres meses vamos a estarlo estudiando. Y va a ser lo mismo, vamos a estar viendo el mismo tema, pero de distintos puntos de vista, lo vamos a estar viendo alrededor. En esta semana, básicamente es un pequeño resumen de los tres meses, un corto resumen de lo que vamos a ver en los tres meses. Y encontramos ahí en la lección lo que son las definiciones de lo que es un pacto. En hebreo, pacto, en hebreo cuando habla del pacto se llama Berit. Berit, repita conmigo, Berit. Esa es la palabra que utiliza en el hebreo. Usted sabe que la Biblia en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Conocí un pastor que a su hija le puso un nombre que lo sacó de la Biblia. Le puso Biritisha. Y esa palabra o ese nombre lo sacó de esta palabra. Lo sacó de Berit, que significa pacto, y de Isha, que significa mujer. Entonces, básicamente, la hija se llamaba Mujer del Pacto. Berit Isha. Berit Isha. Que en español es Britisha. Ese nombre yo nunca lo había escuchado. Britisha. Berit Isha. Mujer del Pacto. Cuando hablamos de un pacto, estamos hablando de un convenio. De acuerdo con el Diccionario Bíblico Adventista, página 879, dice que es un convenio. Lo compara también con el matrimonio. El matrimonio es un pacto también. Ustedes han visto a los niños cuando hacen algo que le llaman Pinky Promise. ¿Saben qué es eso? ¿Entienden qué es eso? ¿Han visto a los niños? Dice Pinky Promise. Cuando ellos quieren que usted se comprometa con ellos o entre ellos mismos, agarran el dedito y dice, estamos comprometidos a que vamos a ser amigos por toda la eternidad. Hay cuestiones de niños. El Pinky Promise, promesa del dedito. Ellos agarran el dedito. Un pacto es un arreglo, un acuerdo entre dos o más personas. En este caso, es el acuerdo entre Dios y los seres humanos. El origen del pacto es el deseo de Dios de salvarnos. En la lección pasada vimos cómo empezó todo. Todo era bueno en gran manera, pero luego el ser humano se complicó y ahora estamos bajo amenaza, estamos bajo pecado. Ya tenemos, después de Jesús, más de dos mil años. Antes de Cristo habían pasado cuatro mil años, ya casi todo. Todo este tema del pecado y el conflicto entre el bien y el mal lleva más o menos seis mil años. Y Dios está buscando cómo arreglar esto, cómo solucionarlo. Y por eso Dios hace y diseña lo que es el pacto. Vi una mano levantada ahí, nuestra hermana Gloria Suscum, tiene un comentario, algo que ella quiera compartir con la iglesia sobre este tema y esta lección. Préstenle el micrófono para que nos escuchen. Ahí va, ahí va el hermano Mario. Sí, la escuchamos, pero en el internet no nos escuchan. En el internet no nos escuchan y es, sí, es por el internet. Ahí está, hermana Gloria. Comparta. Me asustó, hermano. Está prendido. Muy buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Algo que yo quiero mencionar en esta mañana es que hay dos clases de pactos. El pacto humano, que es cuando, por ejemplo, alguien quiere vender un carro y entonces vienen personas, miran el carro y la persona dice, bueno, el carro vale tres mil dólares. La persona dice, ok, se lo compro. El compromiso que hay es vender el carro, el otro comprarlo, le doy el dinero, se lleva el carro y hasta ahí llegó el compromiso. Ni se acuerdan, nadie sabe qué pasó. Y el compromiso del pacto con Dios es totalmente diferente, como usted dijo, Pastor. Es un compromiso de amor, un compromiso genuino, que lo compara como el matrimonio, que es un compromiso para toda la vida. Así que el humano es, yo te doy, tú me das, yo te pago, firmamos, compré la casa, voy a pagar mis cuotas y se acabó el libro. Es correcto, las partes del pacto de acuerdo con el diccionario bíblico son condiciones, en un pacto, en todo pacto hay condiciones. Número dos, hay privilegios. Y número tres, hay responsabilidades. Así como lo mencionó nuestra hermana Gloria. Vamos entonces a la primera comparación. Vamos a ver cómo es que a través de la historia, Dios ha buscado hacer pacto con la humanidad. El primer ejemplo que tenemos esta mañana es el pacto de Noé. ¿Cuáles fueron las condiciones en ese pacto? ¿Cuáles fueron los privilegios? ¿Y cuáles fueron las responsabilidades? Háblenme, hermanos, háblenme. El pacto. ¿Qué pasó con Noé? ¿Cuál era la responsabilidad de Noé? ¿Qué tenía que hacer Noé? Allá veo una mano levantada, allá veo el anciano corriendo. ¿Cuáles fueron, en el pacto de Noé, ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Cuáles fueron los privilegios? ¿Cuáles fueron las responsabilidades? Bueno, a Noé se le anunció de que iba a ser destruida, iba a ser destruido el mundo en ese tiempo, ¿no? Iba a ser destruido. Dios hizo un pacto con él de que lo iba a salvar, pero él tenía que obedecer a Dios. O sea, tenía que entrar en ese estado de obediencia. Si no obedecía, entonces automáticamente iba a ser destruido también, porque Dios ya tenía plan de que iba a destruir todo. Así que en el pacto, en el pacto, Dios demanda obediencia para Dios poder cumplir sus promesas. Muy bien. Hay un caso que yo quisiera comentar. Por ejemplo, vemos en, digamos, en Costa Rica. Costa Rica es un país que, no sé si ustedes se dan cuenta, Costa Rica no tiene ejército. No sé si ustedes han notado eso. No tiene ejército. Costa Rica solo tiene policías. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene un acuerdo con este país. Tiene un acuerdo con Estados Unidos. Y en ese acuerdo de Estados Unidos, es que Costa Rica tiene que someterse a todos los convenios que Estados Unidos le propone. Y Costa Rica tiene que pagarle también a Estados Unidos. Entonces, nadie puede tocar a Costa Rica. Y si toca a Costa Rica, es como que toca a Estados Unidos. En el pacto, prácticamente, cuando Dios se ofrece hacer un pacto, es para el beneficio de nosotros. Es para protegernos, para ayudarnos, para cuidarnos, bendecirnos, para hacernos crecer. Y para Él estar ahí en medio de nosotros como una ayuda absoluta en nuestras vidas. Correcto. Tenemos entonces el primer ejemplo. El primer ejemplo, el pacto de Dios con Noé. No fue el primer pacto, porque más antes ocurrió un pacto con Adán y Eva, multiplíquense, llenen la tierra. Ese fue el primer compromiso que se adquirió. Pero luego vemos el ejemplo de Dios ya después del pecado, cuando entra y cuando la maldad, dice Génesis 6, cuando la maldad de los hombres era tan grande en la tierra que toda su inteligencia era de continuo, ¿solamente a qué? Al mal. Dios dice, voy a tener que destruir esto, volver a construirlo. Entonces, Dios hace ese compromiso con Noé. Vi una mano levantada por aquí. Sí, una de las cosas que podemos ver ahí, que Noé, aún sin ver lluvia ni nada, era un hombre de fe. En él había una fe, porque creyó en Dios, creyó en la promesa que Dios le había hecho. Entonces, dice que, y aparte de eso, o sea, bendijo a sus hijos, porque sus hijos se salvaron también. Entonces, por medio de, si él no hubiera obedecido, como dice el hermano Benedicto, se hubiera perdido, no hubiéramos ni existido quizás. Entonces, este, pero él fue un hombre de fe, siguió la promesa que Dios le dio, por amor a él, y también para salvar a su familia. Amén. La hermana creo que quiere. No, ya. ¿Ya? Le pasó lo que me pasó a mí, ¿verdad? Cuando ya vengo aquí, ya hicieron todo. Bueno, avancemos. Siguiente ejemplo, Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Cuáles fueron los privilegios? ¿Y cuáles eran las responsabilidades? Vamos ahora al segundo, al siguiente pacto. Es un solo pacto, pero estamos viendo varios ejemplos. Abraham, ¿qué pasó ahí? Háblenme, hermanos. ¿Qué aprendimos? Ahí sí, ahí está nuestra hermanita. Abraham. Bueno, lo maravilloso de la Biblia es que nosotros tenemos ejemplos muy reales, ¿no? Que gente común y corriente como nosotros pudo obedecer a Dios. Entonces, quiere decir que nosotros también sí podemos obedecer a Dios. Y justamente el pacto con Abraham y igualmente Abraham tuvo mucha fe tal como tuvo Noé, porque pues, como decía nuestra hermana, sin ver agua creyó, ¿no? Y lo mismo pasó con Noé, con perdón, con Abraham. Abraham no sabía a dónde Dios le iba a llevar, pero simplemente obedeció lo que Dios le dijo. Y Abraham no tenía generación en ese tiempo, pero Dios le dijo que en él iba a haber muchísima generación. Alguien que no ha tenido hijos durante mucho tiempo, pues un poquito negativo al creer esto. Pero la fe de ellos, tanto Noé como Abraham, nos hace pensar que nosotros también como seres humanos sí podemos tener fe en que Dios va a cumplir siempre y cuando nosotros hagamos la parte que nos corresponde, la obediencia a Dios. Correcto. Es importantísimo. Es decir, Dios se compromete a hacer su parte y Dios siempre, siempre, siempre hace su parte. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios siempre cumple su parte. El ser humano a veces falla y le va mal cuando fallamos. Pero es importante mantener ese ejemplo, mantener esa disponibilidad a creer y a confiar en Dios. Abraham se le dijo en Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y más adelante Dios le dijo, en tu descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En cada pacto vamos a ver nosotros una porción de gracia. En cada pacto Dios está también intercediendo. Hay una porción de gracia. ¿Ve otra mano por acá? Hermana Gloria nuevamente. Compártanos, hermana Gloria. ¿Qué piensa usted del pacto de Dios con Abraham? Bueno, Dios se presentó a Abraham como Yahvé, que quiere decir yo soy. Y eso quiere decir que fue un pacto de gracia que Dios tuvo con Abraham. Un pacto de gracia. ¿Qué quiere decir? De que como dijo la hermana y como hemos dicho, sabemos que él no tuvo hijos, no tuvo descendencia, pero Dios tuvo gracia con Abraham y le concedió que tuviera hijos. Entonces, él no se presentó como Dios, sino como Yahvé, yo soy. Muy bien, muy bien. Decía la cartilla de esta semana, nuestra obediencia es la respuesta de la fe a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La bendición de Abraham en ti serán benditas todas las naciones. Nos cubre aún hasta nosotros también. Porque el descendiente de Abraham, ¿quién es? Cristo Jesús. Jesús mismo. Y eso lo dice, usted lo puede leer en Gálatas 3.16. Si nosotros obedecemos el Evangelio de Jesús, si seguimos las enseñanzas, los principios de Jesús, esa bendición que empezó con Abraham, que empezó con Adán y Eva, también nos alcanza a nosotros. Vamos a seguir al siguiente ejemplo. El pacto con Moisés. Otro ejemplo. ¿Cuáles fueron aquí las promesas? ¿Cuáles fueron los privilegios? ¿Cuáles fueron las responsabilidades en el pacto de Dios? ¿Qué tenía que hacer el pueblo en el pacto de Dios con Moisés? ¿Qué tenía que obedecer? ¿Recuerda? Ahí encontramos los diez mandamientos escritos con el dedo de Dios en dos tablas de piedra. Dios da los diez mandamientos. Esa era la parte que el ser humano tenía que hacer. ¿Y el pueblo qué dijo? Lo vamos a hacer. ¡Claro! Pónganos quince. Solo son diez. Pónganos veinte si quiere. Esa fue la actitud del pueblo. El pueblo decía, los vamos a cumplir, los vamos a obedecer. Y como a los cinco minutos ya estaban fuera de los diez mandamientos. Ya estaban con un becerro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Diego? Me hiciste recordar en la época de Moisés, cuando el pueblo no eran, eran de muchos pueblos, ¿no? Egipcios, hebreos y qué más, de Etiopía, de muchos otros. Y Dios los escogió a ellos y les dio una ley. Les dijo, miren, acá están los diez mandamientos, cúmplanlos y verán que van a tener paz en su corazón. Entonces, para eso estamos ahorita nosotros haciendo, ¿no? Somos un pueblo delante de los ojos de Dios, cumpliendo o tratando de cumplir de la mejor manera lo que, con nuestro entendimiento. Y así nos acepta, porque queremos hacer lo que Dios nos pide. Y eso es lo que yo pienso que a él más le importa, ¿no? No que tan perfecto lo hagamos, sino que tengamos en el corazón ese deseo de agradarle a él y no a los ojos de otras personas. Muy bien, gracias, Diego. Nuestra hermanita tiene la mano alzada. Pastor, aquí hay una parte muy bonita en la lección del día miércoles, porque vemos aquí que Dios nos amó primero. Dice aquí, primero, perdón, estoy media ciega. Entonces, nos dice, primero, dice el orden es este. Primero, el Señor salvó a Israel, luego le dio la ley para que el guarde, ¿no es cierto? Entonces, primero Dios nos ama y por amor es que nosotros debemos responder a Dios, porque Él nos amó primero. Y otra partecita que dice, Cristo primero nos salva del pecado, luego vive su ley dentro de nosotros. Entonces, primero hace Dios las cosas de nuestra vida. No es que nosotros estamos haciendo porque de voluntad nuestra, sino que Dios obra en nosotros, para que nosotros le respondamos mediante la obediencia. Muy bien. Es importante remarcar eso, lo que la hermana está hablando. Dijimos que en cada pacto hay una porción, ¿de qué? De gracia. Gracia, Dios manifestándose. Y cuando se hace el pacto con Moisés, hay gracia también. ¿Por qué? Porque antes de Dios darle los diez mandamientos al pueblo, lo primero que hace, ¿qué es? Libertarlos, ¿de dónde? De la esclavitud. Por eso leemos en Éxodo, cuando la introducción de los diez mandamientos dice, Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de casa de servidumbre, te saqué de Egipto. Y después que te libré, después que te salvé, eras un esclavo, ahora Dios le da los diez mandamientos. Ahí está la porción de la gracia. Dios da la salvación, luego Él da los mandamientos, da la ley de Dios a su pueblo. Vi una mano levantada por aquí. Muchas de las… es verdad, un pacto es un compromiso, pero yo más bien digo que es una promesa, una promesa que Dios nos da y la cumple. Ahí dice, cuando en Jeremías, lo compara con Éxodo también dice, Y daré mi ley y los escribiré en tu corazón, y yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, qué privilegio más grande lo que Dios nos está dando a nosotros. Nosotros somos los privilegiados, porque Él dice que Él será nuestro Dios y nosotros le seremos por su pueblo. O sea, no pueblo de cualquiera, sino que el pueblo de nuestro Dios. Muy bien. Ya se me adelantó un poquito porque esa es la última parte, pero regresemos al pacto de Moisés. Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Ajá. También hay algo que es importante recargarlo, que es el pacto de la promesa que Dios hizo a Abraham de la tierra prometida. O sea, algo que a Dios le costó para cumplirlo, pero no fue que le costó porque Él quiso, sino porque le faltó fe al pueblo y le faltó obediencia, pero lo cumplió, lo cumplió. Así que vemos a un Dios que cuando promete algo, tenemos que tener la seguridad de que Él lo va a cumplir 100%, si nosotros le respondemos. Muy bien. Pacto de Dios con Moisés. Nuestra hermana Elba. Lo mismo, como estaban diciendo todos ahí, ¿verdad? El pacto es un compromiso, pero es un compromiso entre dos, ¿verdad? Y siempre tiene que haber un originario, ¿verdad? ¿Quién inicia el compromiso? ¿Quién inicia? Entonces, Dios nos dio ese documento, Él lo firmó y nos dio el lapicero a nosotros. Ahí depende de nosotros si lo firmamos o no, ¿verdad? Él está abierto a lo que nosotros elijamos, somos nosotros los responsables de aceptar o no lo que Él nos ofrece. Entonces, tenemos ese… Él en su amor está siempre dispuesto, Él, como dije, ya tiene firmado su parte. A veces somos nosotros los que nos estamos deteniendo a firmar nuestra parte. Muy bien. Y ahora vamos a la última parte. Ya vimos, repasemos un poquito lo que hemos visto. Hemos hablado sobre el pacto eterno, vimos que Dios toma la iniciativa y al tomar Dios la iniciativa el propósito es salvar a los seres humanos. Los seres humanos que nos hemos descarriado de Dios. Somos el hijo pródigo, este planeta es la una oveja. ¿Han escuchado ese canto? Eran 100 ovejas y hay una que se pierde. Pues esa una es el planeta entero, es la humanidad entera. Y Dios deja a las 99, deja a sus hijos, deja a los ángeles, deja todo y viene por esa una, viene a este planeta para darnos la salvación. De manera que es Dios, en cuestión de pacto, es Dios el que toma la iniciativa para salvarnos. Él nos busca, Él nos amó primero. Leíamos ahí en la primera carta de San Juan. Ahora, vimos también en esta mañana el ejemplo del pacto con Noé. Dios buscando salvar un remanente entre toda la humanidad. Toda la humanidad está corrompida, pero Dios rescata un remanente. En el pacto de Abraham lo mismo, Dios escoge a una familia. Abraham y su familia dice, ven, sal de tu parentela. Y Dios hace un pacto, ¿para qué? Para que de esa familia, para que de ese personaje de Abraham, todas las familias se beneficien, reciban la bendición, la salvación. En el pacto con Moisés, vemos que Dios primero los rescata, los compra, los saca, abre el mar, obra prodigios, ataca al enemigo, le manda 10 plagas, defiende a su pueblo. El pueblo sale no pobre, sino que sale con oro, sale con comida, sale con vestido, sale con zapatos y todo lo que había perdido en los tiempos de esclavitud, el pueblo de Israel lo recupera cuando sale. El pueblo no se lo pobre, salió con oro. Todo lo que perdió, Dios lo restituyó. Los mismos egipcios se lo devolvieron. Así que Dios hace eso. Cuando vamos a Dios, Dios nos restaura, nos restablece lo que el enemigo nos ha quitado. Ahora, vamos a la última parte y con esto terminamos. El nuevo pacto, ¿en qué consiste el nuevo pacto? ¿Por qué hace Dios un nuevo pacto? Háblenme, hermanos. Un nuevo pacto, ¿en qué es eso? ¿Por qué fue necesario un nuevo pacto? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? La cartilla hablaba de eso. ¿Por qué fue necesario un nuevo pacto? ¿Ajá? Primeramente porque se había perdido el antiguo pacto, estaba como perdido, digamos, eso se quedó atrás. Desde luego dice el nuevo pacto, entonces quiere decir de qué, de ahí comienza otra etapa. A tratar con la humanidad. Si Jesucristo no hubiera venido también, no hubiera habido otro pacto. Muy bien. A través de la muerte de Jesús, hasta aquí llegamos. Ahora, vamos a hacer un nuevo pacto con la humanidad. Y ahora digo una cosa, hermanos. Si entendemos qué es pacto, y si no pongamos mucha atención, busquemos qué es eso. Tratemos de saber qué es un pacto. Correcto. Porque si nosotros no sabemos qué es un pacto, ¿qué vamos a hacer? No vamos a estar perdidos siempre. Y ahora sí entendemos qué es un pacto. Y lo estamos haciendo con Dios, no conmigo ni con nadie. Es con Dios. Amén. Y si hacemos un pacto con Dios, recordemos que no es un juego el que estamos llevando. Amén. Es con Dios. Y me siento privilegiado en esta mañana de estar aquí reunido con todos vosotros para saber que Dios es que nos tiene aquí. Y si estamos aquí, es porque le amamos a Dios. Amén. Porque Él nos amó primero. Amén. Amén. Hermano Mario, perdón, la hermana Angelina tiene un comentario también aquí. Yo vi la mano de ella. Estamos participando todos, estamos en la escuela sabática, el repaso de la lección. Hermana Angelina, el nuevo pacto. Dice este versículo. En este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por. Muy bien. Entonces, basado en ese versículo, vemos que se le llama nuevo pacto, pero en realidad es el mismo. No es Dios el que falló, sino el ser humano. Pero Dios no cambia, sino que Dios hace, le llama nuevo, pero tiene el mismo propósito. Salvar y buscar al ser humano. Nuestra hermana tiene un comentario. Ahí está el micrófono. Ahí está. Ok, entonces, estamos hablando del pacto, ¿no? Y de que realmente nosotros fuimos los que fallamos. Sin juzgar en el tiempo quienes estuvieron en ese momento presentes físicamente en el pacto. Entonces, nosotros erramos en hacer las cosas como un checklist. Como tenemos que cumplir esto, 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 por la autoridad de tal persona, por la autoridad que nos… Por el miedo que nos impartían o nos causaban. Sin embargo, el nuevo pacto es para nuestro corazón. Y ese es el objetivo, que de nuestro corazón y de nuestro amor salga querer agradarle a Él. Porque vamos a seguir teniendo errores, vamos a seguir pecando. Y Él es fiel para volver al mismo pacto. O sea, si tú te arrepientes, si tú tienes un corazón que le busca y trata de agradarle a Él. Pues eso, Él va a tener las… va a cumplir su pacto, va a cumplir sus promesas. Amén. Vemos que se le llama el nuevo pacto. Es para nuestro tiempo. Pero vemos que tiene condiciones. Tiene privilegios. Tiene responsabilidades. Y tiene también una porción de gracia. Tiene gracia. Otro comentario por aquí. Me ha parecido muy, muy súper importante esto sobre el pacto y el pacto del matrimonio. Aquí nos dice un nuevo pacto. A mí me ha parecido de repente cuando un esposo o una esposa falla dentro de un hogar. Es como que el esposo le da una nueva oportunidad. O la esposa le da una nueva oportunidad. Pero se supone que ya no se tiene que hacer lo mismo. Y por eso es que igual que Dios, nosotros siempre vivimos pecando, pero Dios nos ayuda. Y lo bonito que nos dice aquí en la lección del día jueves, dice que Dios no quiere que nosotros le obedezcamos de una manera mecánica. Sino simplemente porque le conocemos, porque lo aman y porque quieren servir. Dios no quiere que nosotros como robots le obedezcamos sin saber por qué, sin saber a dónde vamos, sin saber lo que hacemos. Sino que de una manera voluntaria. Porque sabiendo que Dios nos amó primero y que ahora nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Muy bien, amén. Es lo que llaman, el otro ingrediente de los pactos es la relación. Relación entre Dios y el ser humano. En cada pacto Dios está buscando eso. Una relación salvífica, una forma de salvarnos. Allá nuestro hermano Sorto tiene otro comentario. Miren, como se habló anteriormente de que todos estos pactos, no había necesidad de hacer otro pacto y otro y otro. Pero este pacto es el que viene a culminar ya todos los pactos de atrás, porque este es el pacto que Jesús hace y lo firma con su sangre. Y este es el pacto que se conoce por la mayoría de los evangelios, el pacto de gracia, que es por la muerte de Cristo Jesús. Ahora, lo que promete este pacto es que las leyes que se venían cumpliendo anteriormente, se venían guardando, no es que están abolidas. Sino que ahora lo que Dios hace es que las pone directamente en la mente de cada persona, de cada uno de sus hijos y en el corazón. Entonces, ese pacto lo establece y lo firma con su sangre en la cruz, nuestro Señor Jesús, para la salvación de nosotros. Ese es el pacto de gracia, el pacto por fe y por gracia somos salvos. Amén, amén. Y esa es la principal diferencia entre lo que se llama el antiguo pacto y el nuevo pacto. Esa es la principal diferencia. En el antiguo pacto, como decía el hermano Sorto, los diez mandamientos estaban en dos tablas de piedra. Pero en el nuevo pacto los diez mandamientos no se cambian, no se abolen, no se quitan. Ahora los diez mandamientos Dios los escribe por medio del Espíritu Santo, los escribe en nuestra mente. Porque cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a la mente. Eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que hace Jesús. Sus diez mandamientos ahora en nuestra mente. Guardamos, seguimos guardando el sábado. Seguimos no teniendo dioses ajenos. Porque Dios escribe eso en nuestro corazón. Aquí tengo otro comentario y ya terminamos. Después de que Dios nos da esos mandamientos y los ponemos en nuestro corazón, hay una promesa muy linda que sigue en Jeremías 31, 34. Dice, y no enseñarás más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me recordaré más de sus pecados. Esa es una promesa muy linda que Él nos deja. Muy bien, eso está en Jeremías 31, versos 32 al 34. Y en el Nuevo Testamento, exactamente idéntico, en Hebreos 8, del verso 9 hasta el 11. Ahí está en el Nuevo Testamento. Amén. Que Dios nos ayude a conocerle más, a servirle más, y por su gracia, obedecerle diariamente. Amén. Nos ponemos de pie para terminar. Nos ponemos en pie, cerramos los ojitos. Te damos gracias, bendito Dios, por este día, el privilegio que nos das de recibir una porción de tu palabra. Verte a ti obrando desde el principio hasta hoy. Sigues obrando, sigues buscando, sigues llamándonos, sigues dándonos la invitación para hacer un pacto contigo. Y esta mañana lo hacemos, bendito Dios. Queremos recibir tus bendiciones, pero también queremos que tú nos ayudes a obedecer y a cumplir las condiciones. Ya Jesús obedeció y cumplió todo. Y esa justicia se nos da a nosotros de forma gratuita. Pero también nosotros, como tus hijos, debemos andar en tus caminos. Andar en tus mandamientos. Ayúdenos, mi Dios, capacítanos. Escribe nuestro corazón, sácanos el corazón de piedra, ponnos un corazón de carne y escribe cada día tu palabra, tus mandamientos, para que podamos recibir esas bendiciones que tú le prometiste a Abraham, que en su nombre serían benditas las naciones, que nosotros seamos parte también de esa nación y recibir esas bendiciones. Quédate con nosotros en esta mañana. Bendice a cada uno de los que están aquí en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Amén. Gracias. Vamos a recoger las ofrendas de la escuela sabática. No olvidemos lo importante que es recoger las ofrendas para la escuela sabática. Así que le voy a invitar a los diáconos que pasen el plato para recoger las ofrendas. Mientras recogemos las ofrendas, solamente quería recordarles este versículo que el pastor nombró y que también lo dijimos al principio de esta mañana, que se encuentra en Éxodo 19.5. Ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Tengamos un bendecido día. ¿Alguien quisiera orar por las ofrendas? ¿Alguien, un voluntario que quisiera orar por las ofrendas? Aquí está la hermana, ya encontramos una. Para la próxima, hermana. Bueno, inclinemos nuestras, ceremos nuestros ojitos. Querido y buen Dios, te damos en esta mañana infinitas gracias, porque mediante el pacto tú nos hiciste tuyos, y queremos pedirte que nos des la fuerza para poder obedecer todo lo que tú nos mandas. Te agradecemos, Padre amado, por el trabajo que tú nos das y por este dinero que no nos pertenece y que podemos regresarte un poquito de todas las bendiciones que recibimos. Queremos suplicarte que tú las multipliques, amado Dios, para que mediante estas ofrendas que nosotros damos podamos compartir el Evangelio a cuantas personas todavía no te conocen. Bendice las manos de cada uno de los hermanos que estamos aquí. Y bendice sus trabajos, sus vidas, sus familias, su salud. Que todo el programa en esta mañana sea dirigido por tu Espíritu Santo y podamos salir de este lugar llenos de él. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí presentes nos hemos gozado en esta mañana compartiendo ideas de lo que hemos aprendido de la Escuela Sabática. Así que es una maravilla, es un privilegio poder estar presente, poder estar temprano para poder estudiar o, mejor dicho, para repasar estas lecciones que son maravillosas. Tal vez nuestros amigos, amigas que vienen por primera vez, nos están visitando, pareciera que lo hacemos todo a la carrera. No usamos a veces la Biblia para poder comprobarlo. El asunto es que tenemos solamente media hora para poder desglosar esta lección y lo que hacemos es un resumen de lo que ya nosotros estudiamos durante la semana. Así que esa es la razón por la cual a veces nosotros no usamos la Biblia, pero ya todo eso lo traemos dentro de la mente. Así que discúlpenos porque a veces quizás eso nos hace falta para poderles comprobar que esto está en la Biblia. Pero sí, todo esto es bíblico lo que estamos comentando y dialogando. Así que en esta mañana les deseamos un feliz sábado para cada uno de los que estamos aquí presentes y los que han de venir también, que ellos puedan ser alcanzados con las bendiciones de nuestro Dios. En esta mañana vamos a dar inicio a los anuncios. Estos anuncios son las actividades o todas las actividades que la iglesia tiene para la siguiente semana. Así que nuestro hermano lo va a proyectar acá y ustedes lo podrán ver. Dice ahí Iglesia Adventista del Séptimo Día Germantown, es nuestra iglesia. El evento de hoy que es sábado 10 de hoy, así que continúe hermano. Lo siguiente es reunión virtual. Reunión virtual de iglesia, lunes 12 de abril. Esta es la reunión de junta de iglesia. Así que el lunes a las 7 y 30, tenemos una reunión de junta donde nos reunimos todos los que son líderes de cada departamento. Este prácticamente es el gobierno de la iglesia. Este es el gobierno de la iglesia, donde cada uno expone su punto de su departamento, de su trabajo. Y lo dialogamos, oramos y lo dialogamos y tomamos una decisión todos juntos. Así que el lunes, todos los que son parte de, o son dirigentes de cada departamento, forman parte de esta reunión de junta. Bien, dice Servicio en el Templo. Bueno, se nos está recomendando de que nosotros debemos de seguir siempre las reglas, de usar siempre la mascarilla. Hay algo que es de suma importancia, que gracias a Dios ya nosotros, pues, ya hemos podido lograr tener el acceso para estar en este lugar el 50%. El 50% de este lugar, la iglesia está capacitada para 230 miembros. El 50% de 230 miembros equivale a 115 personas que podemos estar ya en este lugar. Así que eso es bueno para nosotros. Esto es lo que muchos hemos anhelado, poder estar siempre, volver otra vez a la normalidad como era antes. Así que nos hacía falta reunirnos como familia, como iglesia. Ahora ya tenemos esa facilidad de podernos reunir hasta 115 personas dentro de este lugar. ¿Verdad? Sí. Gracias a Dios. Luego también tenemos hogares, iglesia, grupos familiares. Los grupos familiares no se han detenido, no se han parado, no se han cerrado. Siguen funcionando, eso sí que virtualmente. Así que tenemos reuniones, digamos, en la familia Arbaisa a las 8 de la noche el día jueves. A las 8 de la noche el día jueves. Este jueves parece que había un pastor en el hogar de iglesia, ¿verdad? Dando el tema. Sí. Así que yo no pude porque estaba ocupado, pero sí quería entrar. No pude por esa razón. Y luego también tenemos en la familia Vanega, que es el hogar de nuestra hermana Adriana Marinho, Vanega también. Entonces, ahí tenemos reunión los viernes a las 7 y 30. Y la familia Madrid, que es nuestra hermana Norma y el hermano Julio. Ellos también se están reuniendo en su casa, en su hogar, el día jueves de 8 a 9 de la noche. Una hora. Hermanos, estas reuniones marcan una diferencia en la vida de nosotros. Aunque no estamos físicamente reunidos, pero estamos conectados a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Así que es una bendición del Señor. Bueno, lo mismo que estamos hablando. Continúe. Oh, invitado especial, Pastor Mauricio Vitrago. Este es… Para el próximo jueves. Este es en el lugar suyo, ¿verdad? En el lugar donde usted se reúne. Próximo jueves, a las 8. Así que si usted quiere participar de este, de los beneficios de la reunión que va a tener esta persona especial, invitada. Así que, conéctese. No cuesta. Solo póngase de acuerdo con la hermana para que la hermana le mande el link. Y ya de esa manera usted está conectado también. ¿Algo más? Bien, también tenemos reuniones virtuales también con los niños. Así que los niños no los dejamos fuera también. Así que ellos también tienen sus reuniones con sus maestras, con sus madres. Y eso pues es de mucha bendición. Allá tenemos a las 4 de la tarde y una reunión a la de los menores. Perdón, a las 3 de la tarde tenemos jardín de infantes. Y a las 4 de la tarde también tenemos la reunión de los menores. Los menores ya son de 10 a 13 años de edad. Así que también los niños, ellos participan de estas bendiciones. Luego, el consejo es convertirse en un discípulo del Señor. En un discípulo del Señor y eso pues tiene que ser nuestra visión, nuestro deseo, nuestra tarea. De poder ser un medio para poder compartir con otros la palabra de Dios. Se ha venido estudiando, se ha venido estudiando el libro Eventos de los Últimos Días. Este libro consideramos estudiarlo con toda la iglesia. ¿Por qué? Porque este libro tiene todo lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Todito lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Voy a hacer hincapié a esto. No quiero hacer publicidad, pero voy a hacer hincapié a esto. Para que ustedes se den cuenta. En la actualidad, en la actualidad hay mucha confusión. Hay mucha confusión donde la gente murmura y habla poco de cosas con respecto a las vacunas que son contra el virus o para protegerse del virus. Y lo que opinan es que el que se ponga la vacuna ya quedó marcado por la marca de la bestia. Mis queridos hermanos, esas son ideas de niños. Esas son cosas que no tienen sentido. La marca de la bestia no consistirá en vacunas por el estilo. La marca de la bestia consistirá en el día domingo, que es la oposición al sello de Dios que será el sábado. En eso consistirá la marca de la bestia. Mucha gente no se va a poner la vacuna. Y mucha gente si no acepta al Señor como su salvador y sigue sus mandamientos, aunque no tenga la vacuna, va a adquirir la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque la marca de la bestia va a consistir en la oposición al día de Dios que es el sábado. Así que no crean esos cuentecitos, como decía mi abuela, son cuentecitos de palomita preñada. Así que disculpen hermanos. Algo más que es muy importante hermanos. Yo sé que muchos hermanos a veces no pueden venir y traer los diezmos y las ofrendas. Pero hay una línea, hay un website que se preparó para que de la casa usted pueda hacer sus depósitos a los fondos de la iglesia. Para poder seguir cumpliendo con el deber de apoyar el ministerio de Dios con los diezmos y las ofrendas. Y de esa manera usted no necesariamente tiene que venir para traer los diezmos, aunque le invitamos que venga. Así que bien sencillo, bien fácil. Solamente lo que necesita es una tarjeta del banco o una tarjeta de crédito. Sencillo, sencillo. En dos, tres minutos usted lo hace y ya luego ya eso queda depositado en la cuenta de la iglesia. Para el beneficio o para todo lo que tiene que ver con el ministerio de Dios. Así que creo que esto es todo por hoy. Esto es todo que tiene que ver con los anuncios. Pedimos a Dios que nos ayude, que nos bendiga. Diga hermano. No, no, no. Si usted no sabe, hable con el hermano Carlos, hable con el hermano Adriana o con el hermano Anita. Ellos le van a ayudar. No necesita usted la cuenta del banco. Del de la iglesia. No, no necesita. Sí, sí. Lo que sí necesita es que usted tenga cuenta usted. Tenga usted cuenta con el banco o con una tarjeta de crédito. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien levantó la mano por acá? ¿No? Ok. Muy bien, entonces. Estos son todos los anuncios. Preparémonos para el culto divino y que Dios siga bendiciendo la iglesia. Día a día hasta que Cristo vuelva otra vez. Día a día hasta que Cristo vuelva otra vez. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con unos bellos cantos. ¿Alguien más? Vamos a seguir alabando el nombre de nuestros cornos. Vamos a seguir a la iglesia. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Más solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, cerca está, van las vueltas, mi espalda llega ya. Más solo viene esta vez por los que rescató. De su venida vemos ya señores muchas por doquier. Y pronto el alma eterno podrán los pueblos ver. Cerca está, cerca está, van las vueltas, mi espalda llega ya. Tiene puesto, tiene puesto, a las vueltas llega ya. Más solo viene esta vez por los que rescató. Más solo viene esta vez por los que rescató. Tiene puesto, tiene puesto, a las vueltas llega ya. Entonces Jesús llegó, al ser la nueva eternidad. La muerte nunca es real, pues todo es inmortal. Ustedes siempre están Todos juntos vienen presos Vienen presos, vienen presos A las puertas llega ya Lamento y así sea ¿Quién me puede dar perdón Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Precioso es el raura Que limpia todo mal No hay otro manajer Si no de Jesús la sangre Es catéficaz Solo de Jesús la sangre Trajo santidad y paz Solo de Jesús la sangre Precioso es el raura Que limpia todo mal No hay otro manajer Si no de Jesús la sangre No hay otro manajer No hay otro manajer No hay otro manajer Solo de Jesús la sangre El cordero digno es Solo de Jesús la sangre ¿Cree usted es la sangre ¿Cree usted lo es precioso? No hay otro manajer No hay otro manajer Amén. Amén. Los hijos del gran rey, los hijos del gran rey, ¿cómo dice el pueblo? Nosotros caminamos, nuestra ciudad es gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la dimensión. Vemos con fervor, dejemos empezar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar. Así lo caminamos, nuestra ciudad es gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la dimensión. Amén. Yo no sé si habrá espacio para uno más, sino hasta aquí lo dejamos. Y seguimos con la programación. Adelante. Hola, nosotros queremos darles una cordial bienvenida en este nuevo sábado. Agradeciéndole a Dios porque nos ha dado un regalo de una semana más y estamos aquí dispuestos para alabarle y a darles esos regalos con nuestras voces. Muchas gracias por esa alabanza tan preciosa. Y ahora Luana y Gaby también quieren darle un regalo al Señor y dándoles la bienvenida a los que están aquí en la iglesia y también a los que nos ven por el internet. ¡Suscríbete! 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 Que ese también sea nuestro canto y que reconozcamos siempre a nuestro Creador. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Que estemos preparados y con este pensamiento vamos a entonar el himno 156 a Cristo coronar. ¡Suscríbete! 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 Con su amor y por su veneré a la cruz, su grande amor gozó. A Cristo coronado, Señor de vida y luz, con alabanza sobran los tiempos de la cruz. A Él pues adoran, Señor de salvación, a Él entre no tributan el dolor corazón. Terce. La mañana de hoy yo traigo la lectura bíblica y también la bendición. La bendición es la oración que nosotros siempre hacemos acá, la oración intercesora que nosotros le llamamos. Pero antes de todo yo quiero agradecerles al hermano Benedicto por haberme hecho participar acá y quiero tomarme unos 20 segundos para hacer una, digamos una connotación de lo que es la oración. Nosotros a veces oramos, pero no sabemos orar. Nosotros, yo he aprendido aquí en la Biblia de que para orar primeramente hay que abrir el corazón, bendecir a Dios, después buscar el perdón, número dos, buscar el perdón y número tres, entonces usted hace la petición al Señor. Y esos son los tres pasos que queremos dar en el día de hoy. En el libro de Lucas podemos encontrar un pasaje donde está dos ladrones colgados en el madero juntamente con el Señor y uno le injuriaba, le decía, si tú eres el rey de los judíos, si tú eres Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también. Él perdió todo, más el otro ladrón que comúnmente se le llama el buen ladrón, pero no hay ningún buen ladrón, nosotros lo entendemos bien. Este hombre reconoció que había hecho del error toda su vida. Él dijo, ciertamente nosotros merecemos, esa palabra la encontramos ahí, merecemos este castigo, más este hombre nada merece porque nada ha hecho, ¿verdad? Entonces, él se echó la culpa, él reconoció su culpa de lo que había hecho. Entonces, en esta mañana, si nosotros queremos hacer una petición al Señor, por favor, reconozcamos nuestros errores y tratemos de enmendarlos. Lo más precioso de este pasaje es de que el ladrón se saltó todos los protocolos que nosotros ahora tenemos, no se bautizó, no hizo obra misionera, no hizo nada, simplemente él usó las palabras para dirigirse a lo más sagrado que estaba ahí, que era nuestro Dios. Y él apeló hacia lo que nosotros no podemos entender, porque él dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y eso es lo que yo quiero que nosotros hagamos conciencia hoy, decirle a Dios, acuérdate de mí en aquel día, ¿verdad? Cuando él dijo, acuérdate de mí, esta persona no solo fue salva, sino que escribió su nombre en el libro de la vida, porque la vida misma estaba ahí. Yo no vine a predicar, pero vamos a orar y la hermanita ya nos dio el principio de la lectura y creo que lo podemos leer otra vez, está en el libro de Primera de Pedro, si quieren búsquenlo por favor, Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Después vamos a orar, dice así la palabra sagrada de Dios, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los que quieran pasar al frente, que quieran que yo ore por ustedes, yo voy a orar en esta mañana y si ustedes desean lo hacemos de rodilla. Padre nuestro, te damos gracias Señor por este nuevo sábado, te agradecemos mi Dios porque has permitido que nosotros estemos un día más acá, gracias Señor por las bendiciones que siempre nos das, gracias por la vida, gracias por la comida, gracias por el techo, gracias por todo mi Dios que aún no tenemos toda la lista de cosas que tú nos das para agradecértelo. En esta mañana Señor, tu pueblo y yo venimos acá a ponernos delante de ti mi Señor para bendecirte y para adorarte mi Dios en este día especial. En esta mañana Señor, como aquel ladrón que estuvo allá en la cruz contigo, mi Dios que reconoció todos sus errores, mi Dios y que en sí reconoció que él no era justo, mi Dios de merecer nada, más que merecía la muerte Señor. En esa condición estamos la mayoría de nosotros, mi Dios. Perdónanos, perdónanos y Señor perdónanos para que en aquel día tú puedas acordarte mi Dios de nosotros. Perdona a nuestros hermanos, mi Dios que de alguna forma están batallando con algún problema Señor. Perdónales y perdóname a mí también Señor porque no soy perfecto. Perdóname a las personas, mi Dios que ayúdale Señor a las personas que en determinado momento Señor han tenido la osadía Señor de querer apagar ese sol, mi Dios. Hay mucho sufrimiento en esta tierra y te pido Señor por aquellas personas que por el momento tal vez están deseando hacer alguna locura. Sabemos que la depresión que existe en este momento está afectando mucho los cerebros de las personas que están confundidas. Perdónalo Señor y demos de ánimo para que estas personas puedan sobrellevar esa carga y tal vez Señor botarla. Te pido mi Dios por la iglesia de Germantown que tú la bendigas mi Dios y que bendigas a los líderes de esta iglesia para que esta iglesia pueda salir adelante. Te pedimos mi Dios por los enfermos de esta comunidad, de esta iglesia y no solo de esta iglesia Señor sino que todas las personas que están sufriendo alrededor del mundo. Te pedimos que tú Señor pongas tu mano en ellos para que nosotros también Señor por medio de esta oración podamos recibir esa bendición que nosotros no merecemos. Padre mío en esta mañana te bendecimos una vez más y te pedimos estas cosas en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendito sea su nombre 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 te hemos robado, el versículo 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado, luego hay un chance más en el versículo 10, dice, traed todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay una parte aquí que es bien importante que nosotros comprendamos, cuando Dios dice, traed todos los diezmos a la alfolía, está dándole una oportunidad al pueblo, está ofreciéndole su perdón y aparte de eso, cuando Dios dice, traed todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa, dice Dios, en mi casa, porque la casa Dios la considera como suya, o sea, el hogar lo considera como suya. Entonces, lo que está diciendo allí, hasta aquí ustedes están faltos de alimentos, ustedes no tienen lo suficiente y no tienen lo suficiente porque ustedes me han robado en los diezmos. Así que esa es la razón por la cual ahora Dios dice, probadme, dice, si yo no voy a derramar bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Así que Dios quiere bendecirnos en esta mañana, quiere bendecir su iglesia, Dios quiere derramarse en bendiciones. Y vamos a pedirle a nuestros hermanos que por favor se hagan presente, devolviendo en esa cajita lo que a Dios le corresponde. Diezmos y ofrendas. Noten una cosa, que el diezmo es una cosa y el diezmo es otra, o sea, no son dos cosas iguales. Por eso la Biblia aquí habla de dos cosas, de diezmos y de ofrendas. ¿Puede poner un canto hermano para que los hermanos vengan a depositar los diezmos? Y en el silencio Presente está el Señor, su amor no vino el otro, besaba al mandador, preparados de consuelo y hechos de apuntar. Jesús los recibía por su sinceridad, que hicieras todo Cristo, penas, presoso, doy, mi Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Parte de nosotros, su nombre mi ladrón, miraba como daba, y no nos da el Señor. Que nada poseía, se envía gran amor, y no adoraba el alma, al árbol de la noche. Y siempre soy el Cristo, penas, presoso, doy, mi Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Cuando los niñitos están chiquititos, y a veces ellos quieren hacerle un regalo al papi o a la mami, los niñitos le piden dinero a uno porque no tienen a quien más pedirle. Dice, dame dinero papi, dame dinero mami, y van y compran un regalo y se lo dan a uno. O sea, les sorprenden con ese regalo. El Rey Salomón, en una oración, donde toda la iglesia, toda la multitud había traído bendiciones, agradeció a Dios en oración. Y el agradecimiento que él hace y dice, de lo que tú, de lo de tu mano, de eso mismo, nosotros te damos. Así que de lo que tú nos has dado, de eso te damos. En esta mañana vamos a darle gracias a Dios, porque de lo que Dios nos ha dado, de eso le estamos devolviendo a Dios. Vamos a orar. Querido buen Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, en esta mañana, oh Dios, que es muy especial, una mañana de sábado, una mañana única, con 24 horas llena de bendiciones, oh Dios, y dentro de esas bendiciones, oh Dios, queremos suplicarte que tú las derrames también para tu pueblo en esta mañana. Bendice esta iglesia que es muy especial, Señor. Tú la has puesto como un faro de luz aquí en este lugar, para que sea un medio de iluminación para otros que no conocen de Jesús. Bendice todos los presentes, pero bendice de una manera maravillosa a aquellos hermanos que han tomado de una manera o han hecho un pacto contigo, Señor, de devolver el 10% de las bendiciones que tú les has dado. De lo recibido de tu mano, Señor, tu pueblo te devuelve ahora. Bendice grandemente, oh Dios, a cada hermano presente, a cada amigo que está acá, pero bendice también, oh Dios, los diezmos y estas ofrendas que son dedicadas para tu servicio. Oh Padre Celestial, gracias por la bendición de la vida, por el trabajo, por la salud, y gracias, oh Dios, por todas las demás cosas que nos haces llegar con ese acto de misericordia tuyo. Señor, a continuación lo que viene, manifiéstate y bendice al predicador, que seas tú, oh Dios, hablando a través de él, que tu palabra sea iluminada y pueda alumbrar el corazón de cada uno de los presentes. Y no solamente los que estamos aquí físicamente, aquellos que están también conectados a través del Internet y aquellos que no sabemos cuándo van a escuchar este mensaje, también, oh Dios, que pueda tocar y pueda hacer impacto en el corazón y en las vidas de esas personas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 12. Vamos a tener un estudio esta mañana. Primer libro de Reyes, capítulo 12. ¿Lo tenemos? Primer libro de Reyes. El tema de esta mañana se titula Jeroboam y el profeta, ¿qué dice ahí? El profeta engañado. Lo que vamos a estudiar esta mañana es una continuación de lo que vimos hace un par de sábados. Hace un par de sábados estudiamos la vida de Roboam. ¿Recuerdan? Cuando Roboam, en la época de Roboam, se dividió el pueblo de Dios. Eran 12 tribus, pero 10 de esas tribus se fueron con Roboam y 10 se fueron con Jeroboam. Son dos personajes diferentes. ¿Recuerdan esa historia? ¿La estudiamos? Donde Roboam dijo, si mi padre les dio con palos, yo les voy a pegar, yo los voy a azotar con escorpiones. ¿Recuerdan? Muy bien. Eso lo estudiamos hace poco. Hoy vamos a estudiar la continuación o la segunda parte de ese tema, de la historia en el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 12. Vamos a empezar a leer el verso 25. ¿Lo tiene? Primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 25. Entonces, ¿entonces qué? Entonces, después de lo, esto ocurre después de lo anterior, la división del reino. Entonces, redificó Jeroboam a Siquem, en el monte Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ahí, redificó a Penuel. Verso 26. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, y se volverán a su señor Boam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam. ¿Qué dice ahí? Rey de Judá. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, tenemos este personaje, tenemos este personaje que la Biblia le llama Jeroboam, y este control no me funciona. Jeroboam en hebreo, del idioma hebreo en español, significa que el pueblo se multiplique, que el pueblo aumente. De acuerdo con los comentadores, este fue el primer rey, el primer rey del reino norteño de Israel, gobernó por 22 años, del año 931 al año 910 antes de Cristo. Iban de mayor a menor. Esto está en primero de Reyes 12.25. Este Jeroboam era un eframanita de Zereda, hijo de Nabat y de Zerúa, de acuerdo con primero de Reyes 11.26. Es importante conocer esto porque en la Biblia se mencionan dos jeroboanes. Este es Jeroboam primero, y más adelante en la historia de Israel, hay otro rey que también se llamó Jeroboam segundo. Así que fueron dos personajes, y es importante diferenciarlos. El profeta Aías de Silo le dijo que sería rey sobre 10 tribus de Israel. Esto en primero de Reyes 11.27 al 39. Y esta información la encontramos en el Diccionario Bíblico Adventista, en la página 618. Así que por voluntad de Dios, usted recuerda que esto lo estudiamos, por voluntad de Dios, las 12 tribus de Israel se dividieron, se separaron. Y Jeroboam se quedó solamente con la minoría, el que dijo que iba a azotar el pueblo, se quedó con dos tribus, solamente la de Benjamín y de Judá. Y al otro, el que vamos a estudiar esta mañana, Jeroboam se quedó con ¿cuántas? Se quedó con 10 tribus. Ahora, cuando él estaba con las 10 tribus, tenía un problema. Y es que la gente, las 10 tribus que estaban con él, tenían que viajar todos los sábados, todos los cultos de oración, todas las Pascuas, tenían que viajar ¿hasta dónde? Desde donde estaban viviendo hasta Jerusalén. Y entonces, Roboam tuvo miedo y dijo, esta gente, van a regresar con el rey y me van a matar a mí. Me van a abandonar, me van a quitar todo el poder, todo lo que tengo, me lo van a quitar. Ahora, ¿quién le había dado a Jeroboam lo que tenía? ¿Quién se lo había dado? Dios mismo. Él era rey porque Dios lo había escogido. Jeroboam había servido mucho antes y Dios había visto eso y por eso Dios lo había puesto. Así que Jeroboam dice, ¿qué hago? Y yo le voy a matar a mí. ¿Qué hago? Tengo 10 contra 2, pues 10 es más grande. ¿Qué hago para que esta gente no se me vaya? Tuvo una brillante idea. Miren lo que dice la Biblia, sigamos leyendo. Tuvo una brillante idea y ¿qué dice la Escritura? Verso 28. Y habiendo tenido consejo, o sea, se reunió, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. O sea, demasiado, ya no vayan, pobrecitos, miren cuánto sol, cuánto polvo, cuánto calor. Ya no se estén asoleando. Aquí tienen sus dioses. Los dioses eran dos becerros, o sea, dos cabritos sería la traducción. Dos becerros de oro y se los puso. Ya no tienen que ir a Jerusalén o Israel. Estos son tus dioses y estos te sacaron de la tierra de Egipto. Estos te dieron libertad. No fue Dios el que te hizo libre. Estos cabritos son los que te hicieron libre. Estos abrieron el Mar Rojo y estos te sacaron de Egipto. Verso 29. Puso uno en Betel y otro en Dan. Verso 30. Y esto fue causa, ¿de qué dice la Escritura? Fue causa de pecado. Fue causa de idolatría. Porque no solamente hizo eso, sino verso 31, sigamos leyendo. Hizo también casas para los lugares altos. E hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran hijos de Leví. Dios había dado una orden. De las doce tribus, solamente las tribus de Leví podían servir como sacerdotes. Pero los levitas que estaban ahí con Jeroboam, cuando vieron lo que él estaba haciendo, que estaba poniendo otra adoración, otros cultos, otras fiestas, y poniendo esos pedazos de oro ahí para que la gente adore, y los levitas dijeron, nosotros no. No, gracias. Nosotros no, dijeron los levitas. Ningún levitas se involucró. Entonces Jeroboam se vio forzado a poner gente que él mismo escogía, que no eran levitas. Y esto desagradó a Dios. Esto lo llevó a pecar. Verso 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. Dios había puesto la Pascua, los panes sin levadura, todas estas fiestas. Y Jeroboam, en la misma fecha, él calculó, y él puso otras fiestas inventadas por él. Diferentes a la institución, a la orden específica de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue diciendo, verso 33. Sacrificó, sacrificó, pues, verso 33. Me estoy adelantando por el tiempo. Vamos a, estamos viendo a Jeroboam. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los quince días del mes octavo, el mes, ¿qué dice ahí? Y que él se había inventado. ¡Guau! Un ataque, una rebelión contra Dios. Dios le dio a los judíos, desde Éxodo 25, Dios les dio el santuario. En el santuario, ahí encontramos el mapa de la salvación. ¿Cómo somos salvos? Ahí sacrificaban al cordero, el cordero representa a Jesús. Ahí estaba el altar del incienso. Ahí estaba el abacro, representa el bautismo. Ahí está el camino de la salvación, el camino de la sangre en el santuario. Estas fueron órdenes dadas por Dios. Dios también le dio los diez mandamientos. Ahí estaba la verdadera adoración, la adoración en el séptimo día. Todo esto eran instituciones puestas por Dios. Ahora, viene Jeroboam, este rey, desconfía de Dios. Dice, esta gente se me va a ir. Y para que no se me vaya, voy a hacer una copia. Y entonces Jeroboam, en rebelión contra Dios, Jeroboam se inventa una falsa adoración. Cosas que, inventadas totalmente. Dios había dicho en su palabra, Dios había dado, cómo debería adorarse Jeroboam para no perder al pueblo. Jeroboam inventó esto. Es interesante que en los últimos días se va a repetir esta historia. Salomón dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. En los últimos días, la falsa religión, la iglesia romana, va a ser lo mismo que Jeroboam. Dios dice, guarden el sábado, adoren a Dios en el séptimo día. Y la iglesia romana va a ser exactamente lo mismo. Un día inventado, 7 de marzo, año 321, ahí empieza la ley dominical, la primera ley dominical. Y la gente empieza a adorar en el día domingo. Cuando Dios nunca ha dicho eso, Dios ha dicho, acuérdate del séptimo día, el sábado, para santificarlo. Bueno, en esta situación estaba el pueblo. Dos grupos de personas. Un grupo obedeciendo a Dios y otro grupo engañado por Jeroboam, adorando a Dios de manera equivocada, de manera falsa. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Manda un mensajero. Dios no se queda callado, manda un mensajero. Sigamos leyendo. Vamos ahora al capítulo 13. Él estaba ya, Jeroboam, el rey, estaba ya quemando incienso. Entonces Dios manda un mensajero. Capítulo 13. He aquí, lea conmigo, primer libro de Reyes, capítulo 13. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá, o sea, vino donde estaban las dos tribus, vino de Judá a Betel, donde estaban las diez tribus, donde estaba el rey Jeroboam, vino. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, o sea, a punto de dar la falsa adoración, dice la Escritura, aquel, verso 2, primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 2, aquel profeta, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes en los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti quemará huesos de hombres. Y da una señal a este profeta. Y esta es la señal. Verso 3. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Dios manda un mensajero. Dios no le agradó lo que el rey estaba haciendo, lo que Jeroboam estaba haciendo. Con la idea de multiplicar el pueblo, él instituyó una falsa adoración, instituyó una idolatría total. Y Dios no quería, yo no iba a dejar que su pueblo cayera en eso. Sabe que la idolatría, por lo menos en los tiempos antiguos, históricamente era una crueldad. Sacrificaban niños recién nacidos, los quemaban vivos. Imagínense. Tenían dioses de todo. Dios de fertilidad, Dios de la lluvia, Dios de la guerra, Dios del trueno. Un montón de dioses. Y mataban personas. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película Apocalipto, de Mel Gibson. ¿La han visto? Ahí se habla de los mayas. Y eso ocurrió en la vida real. Los mayas también tenían esa idea idólatra. Los mayas sacrificaban seres humanos, les metían el cuchillo, les sacaban el corazón y el corazón era para el dios sol. Así que el enemigo, a través de los tiempos, ha tratado de destruir a la humanidad y ha introducido lo que es la idolatría. De eso Dios los quería apartar. Y en eso Jeroboam está metiendo al pueblo. Y entonces Dios manda al mensajero y dice, no está bien lo que estás haciendo. Va a venir Josías, va a venir otro que Dios va a levantar y va a destruir todo lo que tú estás haciendo. Cuando Jeroboam escucha eso, inmediatamente lo señala. Dice, agárrenlo. Agárrenlo. El rey está arriba del altar. El profeta está de lejos hablando. Dice, altar, altar. Te digo que Dios ha dicho que este altar será destruido y da toda su profecía. Y el rey dice, agárrenlo. Y en el momento que extiende su mano, dice la Biblia en los siguientes versículos, la mano le queda seca. Ya no la puede retroceder, no la puede doblar nuevamente. Y cuando Jeroboam tiene eso, tiene la mano seca, se da cuenta que realmente, realmente es un siervo de Dios el que está ahí. Realmente el profeta que le está hablando viene de Dios. Y entonces ahí sí tuvo miedo. Ahí sí tuvo miedo. Y mira lo que dice la Biblia. Le damos lo mejor. Yo se lo podría contar, pero mira lo que dice la Biblia. Verso 5. El altar se rompió y se derramó la ceniza conforme a la señal. Estoy leyendo el verso 5. Conforme a la señal del varón de Dios que había dado por palabra de Jehová. Entonces el rey respondió al rey y dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová que ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Jeroboán fue sanado. La misericordia de Dios todavía. Estaba metiendo al pueblo en idolatría pero todavía Dios lo estaba sanando. Verso 7. El rey dijo al varón de Dios, al que lo había sanado pues, al que había dado la profecía, le dice ven conmigo a mi casa y comerás. Yo te daré un presente, te daré un regalo. Y el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, no bebas agua, ni regreses por el camino donde fueres. Dios le dio tres órdenes a ese profeta, a este profeta. ¿Cuáles eran las tres órdenes? Número uno, no comas. Número dos, no bebas. Número tres, no te regreses por el mismo camino. Si vas, da la profecía, dile al rey lo que tiene que hacer, pero regrésate por otro lugar. Pero aquí viene la primera prueba delante del rey, delante del profeta, el profeta de Dios, el que acababa de dar una señal. Lo invitan a comer. Mira, vení, el rey mismo, mira, me sanaste la mano, Dios te escuchó, eres siervo de Dios, ahora que me sanaste, mira, vamos a la casa. Fíjate que tengo ahí unas pupusitas y unos frijolitos, vamos. Mi esposa hizo una horchata con hielo, bueno, no existía el hielo, no existía. Y el sacerdote dice, no puedo, no, gracias por la invitación, se escucha delicioso, pero tengo una orden. Dios me dijo, no comas, no bebas y no te regreses por el mismo camino. El sacerdote pasa, el profeta pues, pasa la primera prueba y entonces se regresa y cuando él se está regresando, recibe la segunda prueba, el siervo de Dios, el profeta, verso 15, verso, sí, 13, 15, entonces, más bien vamos a leer el verso 11 para entenderlo, entonces, 13, 11, primer libro de Reyes, 13, 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta, este es otro, un viejo profeta, vivía en Betel, Betel era el lugar donde Jeroboam estaba ofreciendo sacrificios, en el mismo lugar, vivía un viejo profeta y a este le llegaron con la noticia de lo que había hecho y el verso, ahora sí nos saltamos al verso 15 y entonces este profeta, este viejo profeta le dijo, ven conmigo a casa y come pan, la segunda invitación, la primera, Jeroboam le dice, mira me sanaste, Dios te oyó, vamos a mi casa y el siervo de Dios dice, no porque tengo tres órdenes de Dios, no, se va, se regresa y recibe la segunda tentación, otro profeta, un viejo profeta de Betel, del mismo lugar donde él había dado la profecía, dice, vamos a mi casa, a mi casa, vamos a comer y él dice, verso, nos quedamos ahora en el 16, el profeta de Dios responde y dice, no podré volver contigo, ni iré contigo ni tampoco comeré pan, gracias por las pupusas, los frijolitos, no, 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 gracias por la horchata, no puedo beber agua contigo en este lugar, verso 17, le repite, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino donde fueres, estaba claro para el profeta, la orden de Dios, estaba clarísimo, Dios me ha dicho, da un mensaje, amonesta Jeroboam, háblale, pero no comas, no bebas, ni regreses por el mismo camino, y que ocurre, este viejo profeta, verso 18, le dice, y el otro, el profeta viejo, y el otro, le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, o sea, ¿cuál es el miedo? yo también soy un naví, un naví, un profeta, no tengas miedo, pero le está mintiendo, le está mintiendo, dice la Biblia, y mire, mire, le agrega más todavía, yo también, soy profeta, como tú, y un ángel, me ha hablado, por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma, y para que beba agua, entonces, tenemos un profeta de Dios, y un viejo profeta de Betel, el lugar donde él había dado, el mensaje, y este profeta viejo, le dice, a mí un ángel, Dios me mandó un ángel, Moroni, vino Moroni, y me dio este mensaje, ajá, ajá, ¿qué pasó? sigamos leyendo, verso 19, entonces, volvió con él, comió pan en su casa, y bebió agua, fue engañado totalmente, por un viejo profeta, fue engañado, verso 21, estaban comiendo los dos, y aconteció, dice el verso 20, aconteció, que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová, al profeta viejo, al que le había hecho volver, al que lo engañó, al que le mintió, vino palabra, y ahí si no mintió, ahí si dijo lo que Dios le dijo, clamó al varón de Dios, que había venido de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto ha sido rebelde, al mandato, no comas, no bebas, y no regreses por el mismo lugar, ha sido rebelde, y no guardaste el mandamiento, que Jehová tu Dios, te había ordenado, verso 22, sino que volviste, comiste pan, bebiste agua, en el lugar donde Jehová, te había dicho, que no comieses, ni bebieses, y que no entrara, y que no bebieses agua, y aquí viene la consecuencia, no entrará tu cuerpo, en el sepulcro, de tus padres, al profeta de Dios, al que lo engañaron, dice, vas a morir, y no vas a ser enterrado, con tus padres, verso 23, cuando habían comido, y bebido, el que le había hecho volver, le encilló el asno, se lo preparó, verso 24, y yéndose, ¿qué dice la escritura? Yéndose el profeta, que servía a Dios, le topó un león, en el camino, y le mató, y su cuerpo estaba echado, junto al camino, el asno junto a él, o sea, no tocó el asno, el león se quedó ahí, no se fue, solo lo mató, no se lo comió, o sea, no es que el león tenía hambre, porque el verso 28 dice, los últimos dos renglones, el león no había comido el cuerpo, ni había dañado al asno, interesante, porque los leones no son así, son súper, súper violentos, y en esa época, en Jerusalén, en Jerusalén, y toda esa área, abundaban los leones, existen jeroglíficos, y fotografías, donde están faraones, y reyes, persiguiendo leones, usted recuerda a Sansón, Sansón, él iba en camino, y se topó con uno, y con sus propias manos, lo mató, así que tenemos este relato, por eso es el tema, el profeta engañado, Dios le da una orden, no comas, no bebas, y no te vayas por el mismo camino, Dios ya sabía, que ese león estaba ahí, así que dice, vete, pero no regreses, por el mismo camino, vete por otro lugar, no quiero que nada malo te pase, lo que tú vas a hablar, el mensaje que vas a dar, es un mensaje de vida o muerte, vida o muerte, porque lo que Jeroboán está haciendo, no me agrada, ha entristecido mi corazón, así que obedéceme, para que te vaya bien, y el profeta, dos veces, en las dos pruebas que tuvo, la primera la pasó, pero la segunda falló, ¿por qué falló el profeta? ¿por qué falló? ¿por qué falló el profeta? Otro profeta, otro supuesto profeta lo engañó, y le dice, un ángel se me apareció, bueno, de este relato, un relato triste, un relato triste, de este relato aprendemos dos cosas, aprendemos dos cosas y nos vamos, bueno, la primera cosa, de este relato, de este profeta, la primer enseñanza, que nosotros tenemos, está aquí, vamos a ver si funciona esto, nada, pásamelo ahí, otro más, no me funciona, está en pantalla completa, ponele en pantalla completa, por favor, bueno, la primera lección, que tenemos es, no crea, todo espíritu, sino, probar los espíritus, ¿vale? siguiente, no me funciona, no sé por qué, ok, vamos a ver aquí, si lo quitamos y lo ponemos, pásalo tú entonces, pásalo tú, dale next, la primera lección, dos cosas vamos a aprender esta mañana, de este relato, siguiente, 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 ahí, dos cosas vamos a aprender, la primera lección, no crea, a todo espíritu, no crea a toda persona, sino pruebe, dice la escritura, y esta es la, primera de Corintios, capítulo 11, y el verso 13, dice lo siguiente, porque estos, son falsos, apóstoles, falsos obreros, obreros fraudulentos, que se disfrazan, como apóstoles, de Cristo, y no es maravilla, dice la escritura, no es maravilla, ¿por qué? porque el mismo Satanás, se disfraza también, como que dice ahí, como ángel, de luz, así que no es extraño, si también sus ministros, se disfrazan, como ministros de justicia, cuyo fin será, conforme a sus obras, no crea, todo espíritu, no crea cualquier persona, que dice, un ángel me habló, vino Moroni, y me dio dos tablas, y ahora la Biblia ya no vale, sino que el libro de Moroni, si la perla de gran precio, no, no crea, todo espíritu, este profeta, este profeta de Dios, siervo de Dios, sirviendo a Dios, fue engañado, totalmente, ahora la Biblia dice también, en Gálatas, siguiente versículo, siguiente slide, la Biblia dice lo siguiente, en Gálatas, estoy maravillado, Pablo está hablando acá, y le está hablando, en aquella época, a los siervos de Dios, y les dice, siguiente, pon todo el versículo, ahí está, estoy maravillado, de que tan pronto, os hayáis alejado, del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que hay otro, o sea, no hay otro evangelio, sino que algunos, que os perturban, quieren pervertir, el evangelio de Cristo, y luego dice Pablo, Pablo escribe, dice, más aún si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare, otro evangelio, diferente, al que los apóstoles, habían enseñado, otro evangelio, del que os hemos anunciado, el tal, sea una maldición, sea una anatema, dice el versículo ahí, así que, es interesante, que, en el tiempo, en que nosotros vivimos, los días finales, interesante, porque no estamos, en la cabeza de oro, no estamos en Babilonia, Medo Persa, Grecia, todo eso ya pasó, donde estamos nosotros, en profecía, estamos en las uñas, de Daniel 2, estamos a punto, de que el Mesías, venga por segunda vez, de que Cristo, venga por segunda vez, así que, en este tiempo, es importantísimo, importantísimo, conocer a Dios, y conocer la voluntad de Dios, para no ser engañados, algo más, dice la escritura, esa es la nueva versión, internacional, primera de Juan, capítulo 4, y el verso 1, queridos hermanos, no crean a cualquiera, que pretenda, estar inspirado, por el Espíritu, cuánta gente, ahora aparece, en las televisiones, en las iglesias, la mayoría de iglesias, ahí sale, que el apóstol, no sé qué, y se llaman profetas, dicen soy profeta, ellos mismos dicen, soy profeta, y aparecen mujeres, profetizas, usted mira eso, en la televisión, hoy, año 2021, no estamos hablando de Israel, estamos hablando de hoy, hoy en tiempo, y todos dicen, que tiene el mensaje de Dios, todos dicen, que es palabra de Dios, pero la escritura dice, queridos hermanos, no crean, a cualquiera, que pretenda, estar inspirado, por el Espíritu, si no sometan, no aprueba, para ver, si es de Dios, porque han salido, por el mundo, muchos, que dice ahí, muchos falsos profetas, no crean, alguien dice, ah, recibí un mensaje de Dios, Dios dice, que me voy a casar con tu hija, no crean, hay muchas personas, que han salido, y hay muchas personas, que están siendo engañadas, personas, que les piden dinero, y que les van, les prometen prosperidad, no crean, pruébenos, y ahora, ¿cómo lo vamos a probar? Le vamos a hacer la prueba, del COVID-19, hay una, hay alguno, ¿cómo es el test? ¿Cómo se prueba una persona, para ver si es de Dios, o no es de Dios? Sencillo, dice la Biblia, dice la Biblia, mire, mire, mire lo que dice la Biblia, primera, segunda, aquí está hablando Pedro, un apóstol, y Pedro dice, en la segunda carta, tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos, la palabra profética, ¿qué dice ahí? Más segura, ¿cuál es la palabra profética? Tenemos 66 libros, tenemos la santa palabra de Dios, la palabra profética, más segura, más que lo que diga un pastor, más que lo que diga un doctor, más que lo que diga un maestro de la ley, tenemos la Biblia, que es más segura, a la cual hacéis bien, estar, ¿cómo dice ahí? Atentos, como una antorcha, como un lugnos, antorcha, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones. Probad, si alguien dice, tengo el espíritu, pruébelo, ¿y cuál es la prueba? La Biblia, tenemos la palabra profética, más segura, y la Biblia nos da algunas características, de los mensajeros de Dios, ponlas todas, vamos a repetirlas, vamos a convencionarlas brevemente, pero ahí están las características, de un verdadero profeta, por ejemplo, en Deuteronomio 13, de 1 al 4, dice que los profetas verdaderos, siempre conducen a la obediencia, de la voluntad de Dios, no lo van a llevar en contra, los profetas de Dios, según Jeremías 28, versos 8 y 9, los profetas de Dios, dice que sus profecías, los profetas verdaderos, cuando no, dice, las profecías de los profetas verdaderos, cuando no son condicionales, siempre se cumplen, lo que el profeta dice, siempre se cumple, otro, Isaías 8, verso 19 al 20, a la ley y al testimonio, la ley se refiere, a los 10 mandamientos, y el testimonio, se refiere a la Biblia, dice aquí, a los 10 mandamientos, y a la palabra de Dios, si no hablan, si no enseñan, de acuerdo a esto, no les ha amanecido, o sea, que una persona, viene diciendo, yo soy profeta, pero el sábado ya no vale, yo soy profeta, pero la ley de Dios, ya quedó abolida, falso, no es profeta, no es profeta, porque Dios no se va a contradecir, lo que Dios ya dijo, Él no lo va a cambiar, lo que salió de mi boca, no cambiaré, es un falso profeta, hay otro versículo en la Biblia, que dice, el que aparta su oído, para no oír la ley, hasta su oración, es que dice la Biblia, su oración, dice que es abominación para Dios, así que es importante, esta característica, el profeta de Dios, enseña de acuerdo, a los 10 mandamientos, y de acuerdo, a toda la Biblia, es aquí el 7, 26, cuando desobedecen, la ley divina, Dios les quita la visión, primero de San Juan, dice, primero de San Juan, 4, versos 1 al 3, dice, los profetas verdaderos, ponen en primer lugar, al hecho de que Jesús, ponen en primer lugar, a Jesús, y que Él es el centro, de la fe y la doctrina, y ahí están, otras características, el profeta verdadero, no respira, Dios le da una fuerza, sobrenatural, de acuerdo con Daniel 7, 10, 17, se conocen por sus frutos, de acuerdo con Mateo 7, 15, y de acuerdo con Crónicas 20, 20, dice, crean a sus profetas, y seréis prosperados, y en 1 Corintios 12, 27, Dios promete a su iglesia, que en los últimos días, Dios tendrá también, mensajero, un mensajero, que hablará a su pueblo, pero ahí están las características, para no ser engañado, probad, los profetas, pruebe lo que el profeta dice, ahora, vamos a darle vuelta a la moneda, y hay otra forma, como el enemigo, hoy en día, en el año 2021, engaña, y la segunda forma, como lo hace, número uno, hace lo mismo de Joroboam, hace una adoración falsa, inventa un día falso, Satanás hace eso, inventa fiestas falsas, para engañar a las personas, que son diferentes, o una copia, de la verdadera institución de Dios, lo que Dios hizo, es lo verdadero, pero el enemigo, en estos días, utiliza lo falso, siguiendo la misma actitud de Joroboam, la segunda forma, de como el enemigo inventa, o como el enemigo engaña a los seres humanos ahora, es a través del espiritismo, ahí está, el espiritismo, ¿y qué es eso del espiritismo? el espiritismo es la idea, de que los vivos, pueden comunicarse con los muertos, ese es el espiritismo, la idea de que cuando alguien se muere, no se muere, sino que es inmortal, Dios no enseña eso, la Biblia no enseña eso, Dios dice, el alma que pecare, Ezequiel 18,4, el alma que pecare, esa morirá, y en Romanos Pablo dice, todos hemos pecado, pero ahora existe la idea, de que el ser humano, cuando muere, su alma inmediatamente, se va volando para el cielo, esa es una idea que existe, y eso lo enseñan las caricaturas, las películas, esta es una película romántica, esta es otra película también, todas estas son caricaturas, radio, televisión, todos enseñando, que los muertos, no mueren, sino que tienen algo adentro, que es inmortal, y que anda flotando, y ustedes escuchan ahí, que Maradona murió, y hace poco hubo un partido, y la pelota no entró en el arco, y dice, oh es Maradona que puso ahí, para que la pelota, no entre y defendiendo su, defendiendo su equipo, ese es el espiritismo, y esa es otra forma, como el enemigo, engaña a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, lo hace a través de falsas religiones, pero también a través de esta, doctrinas, espiritistas, ahora, nosotros tenemos, la palabra profética, más segura, que dice la Biblia, sobre la muerte, rapidito, lo voy a mencionar nada más, la Biblia dice, en Ecclesiastes capítulo 9, verso 5 al 10, los muertos, no saben nada, en el Salmo 115, 17, dice, no alaban a Dios, el Salmo 146, 4, dice, que los muertos, no pueden seguir pensando, en Daniel 12, 2, dice, que los muertos, están en el polvo, en Juan 5, 28, dice, que están en el sepulcro, en Isaías 8, 19, dice, que debemos consultar a Dios, y en 1 Corintios 15, 22, 23, dice, que los muertos en Cristo, resucitarán primero, hasta, la segunda venida, ahorita, ahorita en el cielo, no hay ninguna persona, los únicos que mencionan la Biblia, que están en el cielo, Moisés, Elías, son como un anticipo, de lo que va a pasar, con los hijos de Dios, pero de ahí, los muertos, la persona que muere, y muy buen cristiano, pudo haber sido, nadie está en el cielo, ¿cómo va a llegar al cielo, si nadie sabe donde queda? ¿quién sabe donde, quién sabe donde está el cielo? el tercer cielo, que habla Pablo, Pablo habla del tercer cielo, ¿quién sabe? yo no sé donde está, yo no, nadie conoce, Jesús, Jesús tiene que venir, resucitarnos, transformarnos, y llevarnos a ese lugar, al trono de Dios, la gente que muere, nadie está, ni quemándose en el infierno, ahorita, en este instante, ni nadie está allá, en el cielo, la persona está en el sepulcro, dice la Biblia, están descansando, hasta la segunda venida, así que ahí tenemos, la primera enseñanza, número uno, que aprendemos, de este relato, número uno, no crea a todas las personas, que dicen que es palabra de Dios, no crea, pruebe con la Biblia, pruébelo con los diez mandamientos, y cuando hablamos de la Biblia, es toda la Biblia, una espada de dos filos, toda la Biblia, para no ser engañados, porque estamos en una guerra, y la guerra es entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, y Cristo quiere que estemos de su lado, pero el enemigo también está haciendo todo, a través de radio, televisión, películas, caricaturas, juguetes, en todos lados, Satanás está metiendo, su engaño, para que las personas, se pierdan, no escuchen a Dios, no escuchen el Evangelio, así que número uno, no crea, pruébelo con la Biblia, y número dos, y con esto terminamos, número dos, cuide, ahí dice, cuide, take care, cuide su relación con Dios, cuide, no importa quién hayamos sido, pudimos haber sido profeta de Dios, pudimos haber sido un gran predicador, pudimos haber sido el director de escuela sabática, pudimos haber sido un gran anciano, un gran diácono, pudimos haber sido un gran pastor, pero el día que descuidamos nuestra relación con Dios, y entramos en terreno de Satanás, y somos engañados, perdemos la vida, podemos perder la vida, no importa lo que hayamos hecho, no importa las veces que hayamos venido a la iglesia, el día que descuidemos nuestra relación con Dios, y nos metemos en un terreno del enemigo, nos metemos en espiritismo, descuidamos nuestra, nos quitamos lo que la Biblia le llama, la armadura de Dios, el día que nos quitamos la armadura de Dios, y nos ponemos enfrente de Satanás, ese día, cuidadito, cuidadito, y no importa lo que hayamos sido, porque este hombre, que ni sabemos cómo se llamaba, este profeta, profeta del Altísimo, recibió visiones de Dios, pero un león lo mató, en un segundo de descuido, un león lo destruyó, cuide su relación con Dios, delante de Dios, no existe tal cosa de, salvo siempre salvo, no existe eso, en la Biblia no existe eso, no es cuestión de que ya me bauticé, y ya, pues ya, terminé, ya cumplí, me bauticé, y ya, pues ya, hago lo que sea, no, la Biblia dice, hay que cuidar nuestra relación con Dios, es como una plantita, como una plantita, Jesús dice, es como un tesoro, un tesoro que alguien encuentra, y lo mira, va a comprar un terreno, y en ese terreno hay un tesoro, entonces lo encuentra, y dice, wow, esto es valioso, y dice Mateo, Mateo capítulo 13, verso 44, dice que va, entierra el tesoro, lo pone ahí, porque no quiere que nadie se lo quite, entonces va, vende todo lo que tiene, reúne el dinero, y finalmente compra ese terreno, donde está ese tesoro, en la antigüedad no existían los bancos, la gente decía eso, la gente de todos sus ahorros, y lo que hacían, pues ya cuando iban a morir, lo enterraban, porque no habían bancos, esa era la forma que no se lo robara a nadie, entonces a veces, cuando alguien compraba un terreno, de repente, sin saber, nadie sabía, de repente, mientras iba arando la tierra, se encontraba con un tesoro, pues a eso se refiere Jesús, y este hombre entrega todo, y se queda con ese tesoro, se lo queda para él, así es el reino de los cielos, dice, se refiere que nosotros, cuando nos encontramos con Jesús, que es el tesoro, debemos dejar todo, y ponerlo a él en primer lugar, atenderlo a él, y estar con él, la actitud de Marta, Marta estaba atareada ahí, viendo otras cosas, mientras que María estaba ahí, a los pies de Jesús, escuchando, Jesús es más importante, y si lo ponemos a él en primer lugar, las bendiciones vienen, buen trabajo, buena escuela, buenas calificaciones, buen matrimonio, buenos hijos, cuando él está en primer lugar, no descuide su relación con Dios, para no ser destruidos, no existe tal cosa de salvo, siempre salvo, 1 Corintios 9, 27 dice, Pablo está hablando, yo no pretendo hermanos, haber alcanzado, sino que yo lo que hago es, como en una lucha, como en una carrera, donde la gente corría, y le daban una corona de laurel, de ramitas, de ramitas de laurel, le ponían una corona, a los ganadores, eso lo hacían en Grecia, entonces la gente corría, 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 y al final el ganador, una corona de laurel, y esa coronita, pues se secaba, se quebraba, entonces Pablo dice, no yo corro, porque me van a dar una corona, incorruptible, una corona que no se va a podrir, a eso se refiere, no se va a podrir, no se va a destruir, una corona incorruptible, entonces pero Pablo dice, pero en esa carrera, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo a servir, no sea que yo, habiendo sido un gran predicador, para otros, yo mismo, sea eliminado, o sea lo que le pasó al profeta, Pablo dice, yo no quiero que me pase, lo que le pasó al profeta, el profeta recibió visiones de Dios, pero al final se perdió, un león se lo comió, pues yo no, yo no descuido de ese Pablo, mi relación con Dios, yo someto mi cuerpo, mi cuerpo dice, no ores, así me dice el cuerpo, pero Pablo dice, no, yo oro, doblo mi rodilla, mi cuerpo me dice, Netflix, Netflix, ¿cuál es el otro? Amazon Movies, no, eso me dice el cuerpo, pero Pablo dice, no, 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 la palabra de Dios, la matutina, abrir la Biblia, aunque sea 10 minutos, pero cada día, es como cepillarse los dientes, ay, 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 el día que no nos cepillamos los dientes, la gente se da cuenta, la gente se da cuenta, el día que no nos cepillamos los dientes, pues así Dios se da cuenta, el día que no leemos la Biblia, el día que no estudiamos, el día que descuidamos, el diablo se da cuenta, y dice, esta es mi oportunidad, el diablo se da cuenta, no descuide su relación, siguiente, dice la escritura, Dios está hablando acá, en esta palabra, en hebreos, el autor de hebreos, Dios dice lo siguiente, más el justo vivirá por la fe, si retrocediere, no va a agradar, no agradará mi alma, dice Dios, el justo va a vivir por la fe, pero no para retroceder, sino para adelantar, y luego el mismo contesta, nosotros no somos de los que retroceden, para perdición, sino de los que tienen fe, para salvación de la vida, nosotros no retrocedemos, nosotros avanzamos, y alguien escribió, el tiempo ya se me fue, pero quiero compartir con ustedes, alguien escribió, características de cómo saber, si nos estamos alejando de Dios, características de, cómo saber, como un termómetro, cómo saber si, estamos descuidando nuestra relación con Dios, y alguien escribió lo siguiente, dijo, por ejemplo, si no horas en privado, podrías estarte alejando de Dios, si no lees la Biblia, cuidado, te estás alejando de Dios, si siempre te excusas para no ir a la iglesia, cuidado, podrías estarte alejando de Dios, si escuchas música secular, si te emocionan más los deportes, que las predicaciones, si tienes novio o novia, que no es cristiano, cuidado, si tus amistades más queridas, no son cristianas, cuidado, si ves programas, donde el pecado se muestra desenmascarado, y a ti no te perturba el alma, cuidado, cuando pecas y no te duele, cuando criticas todo, y te alejas, de los hermanos en Cristo, no, ya no voy a esa iglesia, y por qué, no, no, esa iglesia, no me acerco, ya no voy, cuidado, podrías estarte alejando de Dios, no importa quién hayamos sido, en cada momento es importante, cuidar nuestra relación con Dios, antes de venir a este país, conocí, un autor bien famoso, él está ahí, Joshua Harris, él fue pastor, como a los 19 años, ya era pastor, de una iglesia aquí, cerquita, aquí en Gaitersburg, a los 19 años, él nació en un hogar cristiano, su papá era pastor, así que este jovencito, a los 19 años, ya estaba predicando, y escribió, tres libros, que están ahí arriba, libros sobre noviazgo, libros sobre, sobre, libros para jóvenes cristianos, libros muy lindos, que mientras yo estuve en El Salvador, pues algunos de esos, los leí, me encantaron, libros de noviazgo, cuando venimos a este país, con mi esposa, empecé a investigar, y me di cuenta que, este jovencito, a los, como a los 19, 20 años, empezó a ser pastor, ya pastor, yo dije, wow, yo quiero conocerlo, yo había leído sus libros, en inglés, habían sido traducidos al español, yo, y dije, quiero conocerlo, entonces me metí al internet, y ya descubrí, que aquí en Gatensburg, él tenía su iglesia, y él era el pastor, un jovencito, y yo dije, wow, yo tengo que ir, nació en 1974, y yo dije, yo tengo que conocerlo, porque wow, este muchacho, es una inspiración, tantos años sirviendo a Dios, pero el tiempo pasó, y pues, ellos se reunieron, yo el sábado en la iglesia, y ellos el domingo, yo tenía que apartar un domingo, y no pude, cierto día yo dije, tengo que ir, quiero que me firme el libro, que él mismo había escrito, me metí a la página de ellos, y encuentro que dice, bueno, ahora el pastor Joshua Harris, ya no va a ser pastor, se va a salir, porque ahora él va a ir a la universidad, y va a estudiar teología, va a estudiar para ser pastor, porque él decía, yo hice las cosas al revés, dice, yo en vez de estudiar, yo al revés, primero fui pastor, y ahora quiero estudiar, porque no, nunca estudié teología, dijo él, entonces, bueno, está bien, no lo voy a conocer, porque se fue para, para otro estado, y empezó a estudiar teología, pasó el tiempo, yo siempre pendiente, a ver cuándo me le acerco, a ver cuándo lo conozco, pasó el tiempo, y mientras leía las noticias, me doy cuenta que este muchacho, ahora ya un adulto, ahí está en la foto, dice, bueno, perdón por mis libros, pero me equivoqué, mis libros están errados, ¿qué decía él en los libros? en los libros, él decía de que, como hijos de Dios, tenemos que ser puros, y tenemos que, no cometer fornicación, adulterio, sino esperar hasta el matrimonio, para tener intimidad, eso es lo que le enseñaba, se le enseñaba Biblia, y eso lo enseñaba, por eso en ese, ese primer libro se llama, Not Even a Hint, ni siquiera se mencione, es un versículo de la Biblia, ni siquiera se mencione, fornicación entre ustedes, dice Pablo, ni siquiera se mencione, era un muchacho predicador, pero de repente él dice, no, me equivoqué en mis libros, y los sacó todos, de la biblioteca, la librería, los sacó, y ya no se venden ya, pasó el tiempo, y como a los par de meses, esto hace poco, año más o menos, tengo las fechas aquí, al paso del tiempo, ahí por el año 2004, escribió sus libros, en 1997 escribió el primero, en el 2000 el segundo, 2004 el tercero, luego en el 2015, él salió, de la congregación donde estaba, y a los meses después de haber salido, se dijo, mis libros ya no, y después la siguiente noticia es, me estoy divorciando, me estoy divorciando, bueno, una noticia triste, pero el tiempo pasó, y hace poco, 2019, él dice, ya no soy cristiano, ya no soy cristiano, no, no creo en Dios, what, a mí se me pararon, así como ustedes, se me pararon los pelos, porque yo admiraba a este joven, hay videos en YouTube, no sé si los han borrado, pero hay videos, donde él está de 18 años, y él está hablando, dando seminario, del noviazgo, hablándole a los jóvenes, a acercarse a Dios, a respetar a las muchachas, él enseñaba, a las muchachas de la iglesia, trátelas como hermanas, los mismos libros, a mí me ayudaron, en mi vida matrimonial, los mismos libros de él, pero de repente, después de ser pastor, hijo de pastor, y predicando tantos años, dice, ya no creo en Dios, ya no soy cristiano, no importa quién hayamos sido, cuide su relación con Dios, no sea parte de Dios, estamos en los días finales, cuide su relación con Dios, nosotros no somos, dice Pablo, de los que retrocedemos, sino de los que, estamos firmes, avanzando, manteniéndonos, por la gracia de Jesús, amén, que Dios bendiga su iglesia. Queremos agradecer a Carlos, por esta, dirigamos nosotros, un recorderiz, de que siempre, todos los días, en cada acción, y cada actividad, que nosotros hagamos, tenemos que, estar sobrios, y mirar, que no nos vayamos a poner, en un camino de tentación, así sea, para ver un programa, de televisión, escuchar una canción, parecen actividades, irrelevantes, pero de lo que nos alimentamos, día a día, eso va a ser lleno, nuestro corazón. Sin embargo, Jesucristo, todos los días, nos dice, ven, así que si es que, estamos errando, en alguna cosa, no importa, a Jesucristo, ven sin tardar. Vamos a cantar, el himno 2, 18, a Jesucristo, ven sin tardar. No tardemos. A Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros, hoy él está, y te convida, con dulce afán, y él no diciendo, ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos, en comunión, gozando, gozando eterno, bien. Pensa que el sol, lo puede encolvar, tu triste pecho, de gozo y paz, y porque anhela, tu bienestar, vuelve a decirte, ven. ¿Y cómo dice el foro? Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos, en comunión, gozando eterno, noviembre, noviembre, tu voz se escucha, sin vacilar, y grato acepta, lo que hoy te da, tal vez mañana, no habrá lugar, no te detengas, Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos, en comunión, gozando eterno, bien. Nos decía la lectura bíblica, en primera carta de Pedro, capítulo 5, y el verso 8, sed pues sobrios, y velad, en México dirían, pónganse las pilas, en El Salvador dijeran, pónganse buzos, sed sobrios, y estén alertas, listos, porque vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando, a quien, devorar. Ese es el primer león, la Biblia también habla, del segundo león, el león de la tribu de Judá, el león, símbolo de Jesús, así que hay dos leones, detrás de usted, a cual usted se va a acercar, el enemigo, como león, nos quiere destruir, pero el león, de la tribu de Judá, nos quiere proteger, nos quiere transformar, nos quiere llevar, a vivir con él, acerquémonos a Jesús, y eso decía el himno, a Jesucristo, ven sin tardar, si tú que escuchas, este mensaje, a través del internet, todavía no está bautizado, acércate a Jesús, Jesús es el león, de la tribu de Judá, él quiere salvarte, él quiere perdonarte, yo he venido, dijo Jesús en San Juan 10, 10, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan, en abundancia, amén, oramos, querido Dios, gracias por tu palabra, en esta hora, dos cosas hemos aprendido, del relato de Jeroboam, hemos aprendido, que estamos en una guerra, estamos en una lucha, en un conflicto cósmico, entre el bien y el mal, y que en este conflicto, a fin de no ser engañados, a fin de no perder la vida eterna, a fin de no ser destruidos, y devorados por el enemigo, es importante que escudriñemos cada día, tu palabra, para conocerte a ti, en ellas, encontramos la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de Jesús, ayúdenos mi Dios, el enemigo coloca distracciones, tantas distracciones que hay ahora, año 20, 21, cuantas cosas, ayúdenos mi Dios, a escudriñar tu palabra, de corazón, a dedicar cada día, cada día dedicarlos, a dedicar tiempo, para conocerte a ti, conocer tu palabra, y no ser engañados, por falsas visiones, falsos profetas, o aún por el espiritismo, que existe hoy en tiempo, aprendimos también, en segundo lugar, que cada día, debemos cuidar nuestra relación contigo, asistir a los cultos, nuestra comunión con la iglesia, buscando siempre a otra persona, para traerla a los pies de Jesús, esas son recetas, para el éxito, son recetas, para mantenernos firmes, en la vida cristiana, ayúdenos Señor, somos humanos, somos débiles, pero ponemos nuestra vida, en tus manos, ayúdenos a estar alertas, a estar listos, a velar, en todo tiempo, y a ponerte a ti, en primer lugar, Padre, si alguien recibe este mensaje, y no está bautizado, que no ha nacido del agua, y del espíritu, lo pongo en tus manos, háblale, manifiéstate a su vida, muéstrale lo que tú le quieres dar, muéstrale cuánto tú lo amas, ayúdale, para que tome la decisión, de servirte, de seguirte, y de prepararte, porque tú vienes pronto, gracias por tu palabra, en esta mañana, te agradecemos tus bendiciones, te amamos, ven pronto, en el nombre de Jesús, amén. Que se ha pasado el tiempo, y que los años, marcan mi cara, que mi voz ha cambiado, que no es el mismo, mi caminar, que malgaste mi fuerza, que en vanidades, la dejé ir, que diga no a mis sueños, que se ha pasado, mi mes de abril, pero dame este monte, si Dios va conmigo, lo he de tomar, cumpliré la promesa, yo he sido creado, para triunfar, no habrá gigante, que me haga dudar, y mi bandera, he de alzar, he de alzar, hay quienes me aconsejan, que toque ahora, la retirada, que lo que no hizo el joven, jamás el viejo, conseguirá, conseguirá, que el tren, se me ha pasado, que debería, ya desistir, que ya no estoy a tiempo, que mi carrera, llego a su fin, pero dame este monte, si Dios va conmigo, lo he de tomar, cumpliré la promesa, cumpliré la promesa, yo he sido creado, para triunfar, no habrá gigante, que me haga dudar, y mi bandera, y mi bandera, he de alzar, pero dame este monte, si Dios va conmigo, lo he de tomar, cumpliré la promesa, yo he sido creado, para triunfar, no habrá gigante, que me haga dudar, y mi bandera, he de alzar, cuando los montes, se planten frente a ti, tú como Caleb, no importa la edad que tengas, ve, y toma ese monte, en el nombre de Jehová, no importa, si hayan gigantes, los obstáculos, que tengas, que pasar, que Dios estará contigo, hasta el fin, del mundo. Gracias.